Este es un corte informativo. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. A continuación les presento la información más relevante del día de hoy. Comenzamos. Gobierno de Chiapas y la Conavio presentan la estrategia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad que implica 100 acciones para proteger las 11.200 especies de Chiapas. Incrementan las regiones en alerta verde por lluvias muy fuertes. Itzmo, Costa, Frailesca, Sierra, Soconusco, Meseta, Selva, Maya, Tulijá, Norte y Mezcalapa con precipitaciones máximas de 75 milímetros. La Secretaría de Salud advierte que ante el aumento de lluvias prolifera la producción de hongos silvestres de alta toxicidad. Afirmó que el programa ERA busca educar sobre este tema desde las aulas. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada detuvo en Comitán a cinco personas y decomisó cuatro kilos de cocaína que se traducen en 80.000 dosis de droga fuera de las calles. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica abrirá un periodo extraordinario de inscripciones para todos los aspirantes que deseen ingresar a los 11 planteles de este sistema educativo. Si se perdió las noticias entre semana, este 12 de julio, arranca en Canal 10 la emisión sabatina de 10 noticias con los sucesos más relevantes de Chiapas, México y el mundo. En Información Nacional, Jorge Romero, jefe de la delegación Benito Juárez, informó que los dos funcionarios detenidos en Brasil por agresión fueron removidos de sus cargos por desconocerse los tiempos del proceso judicial. Arthur se convirtió en el primer huracán de la temporada formado en el Océano Atlántico. De categoría 1, se ubica frente a costa de Estados Unidos con vientos de 150 kilómetros por hora. En cultura, la Unicatch y producciones culturales Puerta Bor acuerdan impulsar las artes entre los universitarios con producciones fonográficas, radiofónicas y música tradicional para difundir el patrimonio sonoro. Y en los deportes, Mezcalapa FC inicia este jueves las visorías rumbo a la temporada 2014-2015 de la Tercera División Profesional. Las primeras pruebas serán a partir de las 14 horas en la cancha de Chintul. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial, arroba10noticias, y nuestro Facebook, diagonal10noticias. Muy buenas tardes. Este fue un corte informativo.